al tema del desarrollo minero y hemos sido bastante ineficientes en mostrarle al país que efectivamente la minería en general y eso sin quitarle ninguna fuerza a todo lo que hemos visto y el mérito que tiene todo el crecimiento que se ha hecho en las otras áreas de la economía, pero que sin el cobre también eso es válido para otras áreas, pero particularmente para el cobre y la minería chilena, el desarrollo de Chile realmente sería prácticamente inviable, sería un 25% menos rico este país en relación a lo que hoy día es y que tomamos por ejemplo los estudios que ha hecho Pato Mele respecto al año 90 el crecimiento de la minería, en fin, y lo que ha pasado con eso entonces lo que quiero es compartir con ustedes muy brevemente lo que dicen con tanta gracia a los alemanes, yo no soy alemán pero siempre aprendí una que me gustó mucho que era la grosse frage que es cuáles son las grandes preguntas, porque la verdad es que respuestas hoy día está claro que no son tan fáciles pero por lo menos focalizar cuáles son las grandes preguntas que nosotros desde el mundo de la minería y creo que cruza a los otros sectores de la economía podrían explicar algunas de nuestras dificultades para avanzar hacia otros espacios del desarrollo, incluido el tema de la innovación y tecnología que son bases hoy día del desarrollo de cualquier país que pretenda pasar a esos niveles entonces lo primero que quiero compartir con ustedes es que después de los periodos de boom que pasa en la mayoría de los países que tienen recursos naturales en que la cosa es más o menos se va fácil porque tiene grandes, en el caso de la minería, grandes leyes la dificultad de la mineralogía no es tan grave empieza a pasar que en el caso de Chile en particular empiezan a caer esas leyes, empiezan a producirse que pasan a ser más profundas las minas para su producción por lo tanto hay mucho más movimiento, hay mucho más relave hay mucho más movimiento de tierra, empiezan a aumentar los costos y adicionalmente empieza a pasar de que todo lo que tiene que ver con el entorno empieza a hacerse más complejo eso significa lo que hoy día llamamos con tanta gracia la licencia social, que en el caso de nuestros amigos peruanos lo conocen tan bien o tan mal como nosotros digamos en que hay proyectos muy importantes que están parados porque no se manejó en forma adecuada la relación con las comunidades o porque hubo otro tipo de intereses que se movieron yo sobre eso no me voy a pronunciar pero el hecho concreto es que hay tremendos proyectos que están parados porque no se manejó bien esa situación por lo tanto el tema de la relación con las comunidades es fundamental y con la licencia social y segundo tenemos el tema de la sustentabilidad no solo sustentabilidad física sino sustentabilidad respecto al entorno social que eso implica digo todo esto porque las tareas que hoy día implican para cualquiera de nuestras actividades que crezcan y que se transformen en un relevante implican que nada de lo que podemos hacer no lo podemos hacer sin la colaboración no solo dentro de las empresas que están desarrollando su actividad sino con el sector público y con las otras fuerzas relevantes en este caso como se llama se ha planteado aquí la academia por ejemplo o la sociedad civil hay una buena experiencia buena en el sentido que hay un avance que se ha hecho en la minería quizás ustedes han escuchado algo de eso que son las asociaciones públicas privadas que se hicieron alta ley y la otra que se llama valor minero en que estaban en ambos casos cubriendo las cosas que nos parecían relevantes en la minería de abordar que eran una, que la minería fuera una actividad virtuosa en el sentido que todos los desarrollos tecnológicos que tenía que hacer para enfrentar las dificultades que tenía pudieran también expandirse hacia el resto de la sociedad por una parte y que pudieran implicar exportaciones más allá de la mera exportación de minerales exportación de tecnología exportación de innovación, etc. y en el caso de valor minero su preocupación era generaciones de procesos de diálogo y procesos que interpretaran adecuadamente la necesidad de sustentabilidad en el proceso de desarrollo de los proyectos mineros y de los diálogos con las comunidades eso es una primera lección que hemos tenido los que estamos ya 40 años en minería que por un lado una lección positiva de que se puede avanzar y lo triste de esto es que han pasado tuvieron que pasar casi tres décadas para que goteando y con la con la ardiente paciencia de mucha gente se lograra esto que y que ya por lo menos ha persistido el gobierno anterior y este lo cual ya es un mérito dentro de nuestro país que están dados a estos cambios bueno por lo tanto las regulaciones generales el papel del Estado la creación de un ambiente propicio es un sine qua non para cualquiera de estos desarrollos que nosotros queramos tener que tienen que ver de cómo enfrentar los temas de la productividad o sea hoy día sin lugar a duda que las empresas y yo en eso soy yo confío que las empresas son las que mejores saben a veces donde le aprieta el zapato pero lo que no saben es cómo resolver para generar ambientes más colaborativos y generar además espacios de relaciones con la comunidad que no le hagan perder digamos los avances que tienen por la mera por ejemplo tramitación de los proyectos o sea yo quiero dar un caso que se ha transformado en un caso emblemático que es el caso de Dominga ahí pueden haber múltiples cuestiones que atraviesan esa decisión pero al final un manejo de una manera u otra manera detiene un proyecto de una manera prolongada y que hace que todo el esfuerzo que se haya hecho ahora junto a ese ejemplo hay otros que podríamos dar en la minería que a veces son efectivamente productos de un mal manejo en el caso de la minería de la empresa minera y en otros casos que el esquema que hoy día tenemos por ejemplo de aprobación ambiental no da el ancho para el nivel y la magnitud de las inversiones y el riesgo que las empresas están corriendo cuando hacen una inversión de esa por lo tanto el ecosistema que se habla hoy día de estos ecosistemas productivos y estos ecosistemas de innovación y tecnología requieren necesariamente una institucionalización del diálogo entre las partes y si eso no pasa vamos a tener el problema que planteó en su momento Ronald Baum que tú tienes a veces un estado que o no entiende o un estado que no está siendo adecuadamente entendiendo digamos el proceso que se está viviendo en una determinada área pero por otra parte tienes una una empresa privada que no está haciendo tampoco su labor de explicación de seducción hacia el aparato que debe ser en este caso un aliado el otro tema que solo quiero citar que es un tema teórico pero yo creo que en el caso de la actividad del gobierno está el tema este famoso de los missing markets que yo creo que es bien relevante o sea cuando no hay propiamente tal un mercado que pueda generar un espacio casi automático para que se desarrollen ciertas cosas la labor del estado en relación con los privados es fundamental esto quiero citar para no cubrirme de glorias que no me corresponden una conversación que tuve con Alfio y yo del consejo nacional de productividad daba el ejemplo en el caso de las flores en Colombia y Ecuador que están en un mismo cerro ambos tienen las mismas cualidades pero Colombia tiene logró que el sistema estatal le produjera un sistema de transporte adecuado y por lo tanto las flores de Colombia tienen un tipo de retorno y desarrollo fantástico y 10 kilómetros más allá los ecuatorianos se demoraron como 10 años más en poder hacer lo mismo simplemente porque no hubo este mercado que se generara de transporte para este caso en particular en el caso de Chile y va a ser la cosa terminando también yo creo que la maximización de uso de capital y la colaboración y organización entre las partes ustedes conocen el tema de las desalinizadoras que hay en el norte ahí hay un problema de reglamentación que es bastante de acción del estado que es bastante obvio y que no se hace y uno dice bueno ¿por qué no se hace? no voy a no sé no lo tengo tan claro pero se están produciendo muchas plantas desalinizadoras uso de capital importante en que no todavía no se ha logrado tener una misma carretera entonces ahí hay una labor que hay que hacer y que se deben hacer porque tiene que ver con productividad y tiene que ver con desarrollo tecnológico sin lugar a dudas los temas de la sostenibilidad que tienen que ver hoy día también con la trazabilidad que hoy día exige el mercado hoy día nosotros tenemos problemas muy serios en Chile porque ustedes saben que Chile exporta una gran parte de sus productos en concentrados de cobre y esto no quiere decir que la transformación necesariamente sea el valor se agregue por la transformación Víctor lo sabe mejor que yo ustedes no probablemente como transformación no es mucho lo que se hace como transformación en el caso del mayor valor que significa tener que en Japón en Narita reciban en Japón perdón reciban en Narita un salmón para el mejor sushi que puedan producir just in time y esa cuestión no significó que conservan pero significó logística tecnología entonces por lo tanto el tema de la transformación en sí pero sí tiene que ver con los temas tecnológicos desarrollo interno de tecnología y el valor que eso puede tener por lo tanto para resumir yo creo que hoy día el tema de la productividad tiene que ver con la colaboración asociativa tiene que ver con la educación para la cuarta revolución digital que hoy día tenemos porque nos puede pasar que para capturar el valor va a ser todo el mundo dice macanudo viene esta revolución industrial pero de repente no vamos a tener perdón la revolución digital pero de repente no vamos a tener a las personas adecuadas para que manejen esa cuestión entonces ahí hay un tema que tenemos que mirar como país y que implica el desarrollo de las tecnologías de la información y los desarrollos digitales tienen que estar en medio con eso y ahí la academia los proveedores la empresa y el estado tienen un valor muy relevante y los incentivos y el marco que el estado pueda generar eso es lo que me parece que y creo que ha sido también quiero agradecer a la universidad quiero agradecer así de plan creo que esta es una gran actividad y que más que todo mi único consejo sería mantengámoslo en forma persistente y que salgan después digamos que haya un seguimiento de esto que estamos haciendo muchas gracias Leopoldo por tu intervención quise presentar ahora a Dori Soto ella es doctora en ecología de la Universidad Católica de la Universidad de California en Davis y licenciada en biología de la Universidad de Chile ha sido académica de la Universidad Austral y oficial señor de FAO en Roma en el área de acuicultura y medio ambiente muchas gracias por esta invitación bien yo hago investigación en ecosistemas acuáticos especialmente en acuicultura pero he tenido la oportunidad de trabajar también en entender los impactos ambientales de la minería y también me tocó trabajar un tiempo importante en Asia tratando de entender la interacción entre la agricultura y la acuicultura entonces lo que voy a tratar de hacer es una especie de visión un poquito medio filosófica para tratar de entender cómo relacionamos todas estas presentaciones y esta idea de productividad primero que nada quisiera mostrarles en esta en esta diapositiva uno ve una ribera en este caso es el lago Yanquí hace varios años atrás y vemos el paisaje terrestre está totalmente modificado de lo que fue este ecosistema hace 100 años atrás es decir aquí la agricultura transformó esto totalmente esto ya no es para nada el ecosistema que fue cuando fue colonizado por lo tanto hubo una transformación total y por otro lado vemos a la agricultura que ustedes la ven ahí en el lago y más que nunca cuando escucho las presentaciones hoy pienso tratar de entregar una percepción como desde el desde el ciudadano que desgraciadamente quizás a veces no circula suficiente información transparente y objetiva para que los ciudadanos nos formemos una imagen comparativa por ejemplo de los distintos impactos ambientales y beneficios sociales de las distintas actividades bueno lo primero que yo me pregunté es cuál sería el objetivo del incremento de la productividad en el uso de los recursos naturales hemos hablado mucho del incremento de la productividad desde mi perspectiva en un mundo ideal el objetivo sería no es cierto que el recurso y su rentabilidad se mantenga en el tiempo y genere beneficio social y bienestar a las generaciones actuales y futuras obviamente el bienestar humano está relacionado con crecimiento económico o condición económica pero ya esto no se puede generalizar claramente ya no es lo único y estamos viendo cambios muy grandes en la manera en que la ciudadanía reacciona en este sentido y lo tenemos que reconocer y considerando el crecimiento y el envejecimiento de la población humana el deterioro ambiental generado incluyendo potenciales consecuencias del cambio climático lo que uno tendría que pensar es que si una región tiene vocación por ejemplo para la minería para las plantaciones forestales la fruticultura la salmonicultura hubo otra actividad que usa recursos naturales que son propiedad de todos ¿no es cierto? reconociendo que todas esas actividades tienen impactos ambientales y consecuencias sociales y económicas la pregunta que el Estado de Chile se tiene que hacer porque tenemos que pensar en ese Estado que nos representa a todos es que conviene más desde la perspectiva de todos los ciudadanos actuales y futuros de una región de un país desde una perspectiva global yo creo que tenemos que empezar a mirar hacia el próximo siglo hacia nuestros hijos hacia nuestros nietos eso ya no lo podemos evitar obviamente el Estado y así me gustaría que fuera yo estoy dando mi perspectiva el Estado debería velar por un desarrollo sostenible y el bien común por sobre los derechos privados pensando también en las generaciones futuras porque tenemos que pensar en los beneficios para todo por lo tanto solo tendría sentido permitir desarrollos productivos que cumplan al menos dos condiciones primero que los impactos ambientales no causan pérdidas permanentes de servicios ecosistémicos y biodiversidad a nivel de paisaje o unidad ecosistémica por ejemplo una cuenca y segundo que los beneficios sociales y económicos equitativamente compartidos y el equitativo aquí es relevante contrarrestan significativamente las externalidades esto es un ideal porque es muy difícil de medir pero si lo podríamos pensar en un objetivo en el tiempo ¿no es cierto? y luego viene el problema ¿cómo equilibramos los objetivos del desarrollo sostenible? y más aún desde la perspectiva de la investigación nos preguntamos qué conocimiento y qué innovación se requiere bueno el mayor desafío en realidad aquí tenemos solo tres objetivos ¿no? ni siquiera estoy abordando los 14 objetivos del desarrollo sostenible el mayor desafío es abordar en forma equitativa al menos estos tres diferentes objetivos los logros como resultados económicos los resultados sociales y la mantención de servicios ecosistémicos pero desgraciadamente a menudo hay trade-offs nunca encuentro una traducción entre estos diferentes objetivos además el logro de resultados para cada uno de ellos ocurre en tiempos en escalas de tiempos diferentes por lo cual es importante desarrollar indicadores fáciles de evaluar y comunicar comunicar es una palabra clave y metas realistas para diferentes escalas de tiempo esto casi nunca lo hacemos y la percepción pública es una cosa una especie de nube muy generalizada muy influenciada pero no alcanzamos a recibir información suficiente sobre estos trade-offs y cómo alcanzar estos diferentes objetivos bueno escuchando todas las presentaciones intentando leer los informes obviamente llego a pensar que es importante hablar de la capacidad de carga como un concepto ecológico y también social sociológico fundamental el ecosistema puede soportar a los organismos incluyendo al hombre cierto con su intrincar de conexiones e interdependencia y puede tolerar cierta extracción o modificación de biomasa y al mismo tiempo manteniendo su productividad adaptabilidad y capacidad de renovación hasta un límite determinado esto no es una idea mía es algo que está propuesto hace mucho tiempo y esta es una percepción pública que ha ido creciendo y hay una percepción en este tema y es cada vez más relevante si bien rara vez se mide las personas tienen una cierta vaga idea de este tema de la capacidad de carga hay casos de percepción crítica y que hoy día ni se tocaron yo casi no escuché mencionar el tema del agua el uso del agua por ejemplo y las competencias por el uso del agua el uso excesivo del agua por el cultivo de palta en Chile hay alguna evaluación crítica de la capacidad de carga yo no lo sé simplemente lo estoy planteando y el impacto ambiental de la salmonicultura en realidad después de escuchar las presentaciones hoy día creo que si uno tratara de estudiar comparativamente los impactos ambientales de la producción de una tonelada de salmón versus una tonelada de fruta pensando en el uso de pesticidas de fertilizantes etcétera el uso de agua a lo mejor es probable que la producción de toneladas de salmón sea más amigable con el ambiente no lo sé pero creo que valdría la pena mirarlo sin embargo como decía no se habla del uso de pesticidas y fertilizantes aquí casi no se habló o del agua en la fruticultura no porque el problema no exista sino porque no es tema estamos acostumbrados la agricultura es parte de la historia del hombre no así la agricultura no es tema hasta que llegamos al tema de los mercados orgánicos porque entonces hay otro consumidor o interesado que sí está interesado en este tema y entonces de nuevo creo que aquí hay problemas de percepción que tenemos que entender y tenemos que saber abordar si realmente queremos aumentar la productividad en el caso de la salmónicultura por ejemplo que es lo que yo conozco más la verdad es que la materia no se crea ni se destruye en realidad en ninguno de estos sectores ¿no cierto? por lo tanto si ustedes ven aquí a la derecha uno puede ver que puede ser que todos los residuos caen en un lugar debajo de las falsas jaulas y eso podría aparentemente ser malo o podría ser llevado por el mar hacia otro lado y yo no lo veo a la derecha uno podría pensar que lo puede limpiar pero cuando desaparece y no sabemos a dónde va no sabemos muy bien qué hacer y por eso es importante la idea de la capacidad de carga a nivel de ecosistemas y en eso estamos trabajando pero la verdad es que el destino de los nutrientes los pesticidas y otros elementos que usamos es importante considerar en todos los sectores productivos y por lo tanto es urgente la planificación espacial de la agricultura y de toda actividad que usa un recurso compartido como es el agua y otros recursos como el suelo también y en realidad desafortunadamente en el mundo la agricultura creció de una manera no planificada en este sentido para ser sustentable en el tiempo entonces recién ahora se están viendo cambios importantes la agricultura es mucho más nueva y por lo tanto tenemos esa oportunidad y no la podemos desaprovechar bueno es muy importante realizar y comunicar estudios comparativos para alternativas productivas que usan o afectan recursos naturales considerando impactos y beneficios por unidad de área o de recursos en distintas escalas espaciales y de tiempo no me voy a referir a las distintas metodologías pero si hay un tema que es importante que es la generación de empleo directo e indirecto incluso por género no hemos hablado aquí mucho del tema del género excepto en la presentación de salmón y cultura pero eso es bastante importante y también deberíamos preocuparnos del tema del impacto en la alimentación saludable y un ambiente saludable para vivir especialmente cuando hay uso de pesticidas y de eso tampoco hablamos hoy día en el tema de la productividad ni en el tema de las innovaciones bueno con esto voy a me falta una más pero esta solamente la quiero mostrar nuevamente no sé si se alcanza a ver allá hay ups perdón bueno no sé cómo se cambia de vuelta pero lo importante es que aquí hay un ecosistema que es el esceno Skyrim en Magallanes donde hay un centro de cultivo de salmones hay un centro de cultivo de salmones aquí a la izquierda que apenas se ve que es un solo centro en este esceno y ha habido una tremenda revolución por la llegada de los salmones a Magallanes y sin embargo aquí están las vacas y aquí ha habido un cambio fundamental también de este paisaje cuando llegó la ganadería a Magallanes y de nuevo la gente de Magallanes se tiene que preguntar a qué nos queremos dedicar de qué queremos vivir y qué actividades podríamos realizar que podrían ser compatibles con nuestros objetivos con esto si quiero terminar quisiera decir que es fundamental la investigación interdisciplinaria porque es cada vez más importante conectar los aspectos biológicos ambientales productivos con aquellos sociales económicos y de gobernanza seguimos trabajando en pequeñas cajitas cada una en su especialidad y no nos hablamos y realmente la investigación social y antropológica es absolutamente importante tenemos que entender por qué la población tiene la percepción que tiene que muchas veces es equivocada tenemos que generar información más transparente más clara educar mejor gracias muchas gracias Doris le voy a dar la palabra a José Antonio Yuri el ex profesor de la Universidad de Talca es doctor en la Tecnische Universität München agrónomo igual que especialista en fisiología frutal y es director del centro de Pomasias de la Universidad de Talca miembro de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas me agregó al final que era librero pero eso no sé si aporta aporta algo al debate yo tengo una librería que se llama que leo y a partir de las 7 de la tarde se llama que bebo y por eso me cuesta venir a Santiago porque gozo mi vida mundana no se puede ver en la pantalla tiene algún micrófono que pueda aportarlo sí sí pero que yo quiero ver lo que estoy no es que si me saco el micrófono de acá ya aquí sí ok ah sí sí ya si quieren me paro la esquina allá para mostrarse parte del espectáculo lo que importa es lo que mi persona podría desaparecer de la escena el título se llama fruticultura productividad y competitividad cuando uno sale al extranjero y muestra los espolones no es cierto de los barcos que uno por supuesto muestra el cobre que ya lo vimos la salmonicultura de la cual hablamos en los muy buenos temas se dejó de lado la parte forestal la parte vitícola que sin duda es de las más agradables sobre todo por su efecto y la fruta que es el tema que a mí me preocupa y con el cual llegamos a la mesa de por lo menos setenta y tantos países ¿se escucha? ok tengo una piedra en el zapato hace ya varios años y la formulo a través de una frase bíblica voy a tratar de sacar la piedra durante la exposición pero me voy a perseguir durante varias diapositivas y les voy a explicar porque voy a dar un ejemplo eventual o dos porque tuve hambre y me diste de comer eso dice la biblia yo estudié agronomía y me comprometí con alimentar a la población no solamente hacer un negocio con toda mi potencia intelectual ¿de acuerdo? conocimiento para el dominio lo he aplicado toda mi vida el boom de la fruticultura el segundo gran boom y el que vimos hasta el día de hoy ocurrió a comienzos de los ochenta ¿no es cierto? con el establecimiento de la uva vinífera prácticamente en el desierto en el norte hoy día si uno va a los valles del Elqui o a Copiapoya esa visión apareció en los arándanos al comienzo de los años noventa en los dos mil fueron las paltas y la última generación es de las cerezas nosotros estamos consternados con el éxito comercial que tiene este cultivo el nivel tecnológico de la fruticultura chilena es más alto en el mundo ya no hay que salir a ver tecnología prácticamente está toda en Chile es un sistema de cosecha mecánica que uno puede ver en la zona de Angol estamos adaptando a los huertos para hacer los verdaderos muros para que la gente no tenga que moverse una persona sube y baja una escalera y la tiene que arrastrar se sube varias veces el Everest de la temporada ¿no es cierto? entonces para que sea más atractiva le estamos dando mejores condiciones de trabajo esto es tecnología adaptada ni hablar de la parte empaque y conservación de la fruta tecnología italiana danesa nueva zelandesa norteamericana todo entrará en Chile fruta que tiene que viajar muchísimo para poder hacer el milagro de que una cereza se demore no sé 15, 20 días hoy día hay chartes bastante más rápido para llegar a China pero hay fruta que viaja 40 días ¿no es cierto? nuestra fruta debe viajar entre 10.000 y 20.000 kilómetros en un viaje que le significa 3 a 6 semanas es anin neonatología ¿cómo se llama cuando nace una huevita? la neonatología que es cuando la fruta se escindía de la planta es una fisiología completamente distinta y hay que meterle mucha tecnología ¿cuán importante es Chile en la parte hice un resumen pero lo más compacto que imaginé tomé en algunos casos hasta nueve años para sacar una media porque el cobre ha variado desde no sé 30.000 millones hasta 60.000 en exportación es una media en los últimos nueve años representa el 55% de las exportaciones con un total de 72.000 millones de dólares un tercio del PIB nacional más o menos lo forestal que dejamos fuera 6.300 el 9% la fruta 5.600 millones el 8% la pesca que es importante de orden 5.000 millones metimos algo de harina y pescado y entretenemos que es pesca y el vino de los 1.800 probablemente lo silbo agropecuario representa prácticamente el 50% de la minería que es el área que desenvolvemos nosotros que absorbe muchísimos más manos de obra que ¿no es cierto? este negocio